Amor en familia, la producción de fotos de Jimena Varón junto Momo y Mauro Callacha, domingo es esto la relación de Jimena Varón y Mauro Callacha sigue afianzándose a paso firme. En octubre pasado empezaron a circular los primeros rumores de romance entre la actriz y su bailarín de show, Machi, en unas pocas semanas, blanquearon su noviazgo en televisión y la cantante conoció a su nueva familia política en Santa Fe. Super enamorados Jimena y Mauro hicieron una tierna producción de fotos en familia junto a Morrison, el hijo de la actriz y el exfutbolista Daniel Osvaldo. Domingo es esto, y doble ensayo, escribió Varón, en la postal que compartió en su cuenta personal de Instagram. Además, la actriz publicó en su perfil otra serie de imágenes muy acaramelada con el bailarín. Así, comentó Jimena junto al emoji de un corazón. ¡Que viva el amor! ¡Suscríbete al canal!